Música 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 Dome el que me callaste Y te borrase de mi amor Ay Dios no lo puedo creer Y no merecía mal Ya no resisto el dolor Que le crece a mi corazón Un poquito morirá Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza Me olvidar mi amor El engaño de mentirte De acabar con mi vida Entre copas de cerveza Me olvidar mi amor Poner ese trago amargo De acabar con mi vida Y con las manos arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y eso Voy voy a fumar ¿Qué cosa? Hasta Eliminar este trago amargo De mi vida Hasta suprimir Hasta erradicar La mano arriba Esa es una caída La mano arriba Esto es Traigo a Chicaño Salvador Juega Mi hermano Traporte CRR Documento Me contaron que me halla, que te borraste el amor Yo no lo puedo ver, si no parecías mal Y ya no resisto el dolor, que le diste a mi corazón Poco a poquito morirás, pobrecito mi corazón Y aquí está el ballet Ellas son A cargo de María José Herrera Entre copas de cerveza, en el olvido de mi amor El engaño, si te acabas con mi vida Entre copas de cerveza, en el olvido de mi amor Eliminar este trago amargo y acabar mi vida Que de copas de cerveza, en el olvido de mi amor Que de copas de cerveza, en el olvido de mi amor Porque de copas de cerveza, en el olvido de mi amor ¡Ah!